En los siguientes días, seis nuevas parroquias de la diosa Sistibarra contarán con nuevos párrocos. Los sacerdotes que entraran en fusiones tomaron posesión canónica en la iglesia catedral este miércoles, en presencia del obispo, quienes realizaron la profesión de fe y juramento de fidelidad. En el juramento de fidelidad y la profesión de fe se expresa la comunión del presbiterio. Soy yo, por supuesto, y por eso pienso que viva que hubiera una firma al fondo del obispo de fidelidad. Soy yo, pero este yo es uno de nosotros. Monseñor Walter Maagli en su mensaje a los nuevos párrocos agradeció la disponibilidad de los sacerdotes ante estos nuevos encargos pastorales. Ha habido una aceptación muy parecida del palco de las comunidades. No he tenido ninguna... Y eso significa mucho para nuestra iglesia, que estamos caminando en esto. Estamos caminando en una paz pacífica común. De la misma manera se expresó el camino de comunión que tanto los sacerdotes y las mismas comunidades cristianas van demostrando. Estamos caminando en una paz pacífica común. Y eso es delicioso. Y nos da muchísima paz. Por eso he querido que expresa el camino de nuestro diócesis en esta gracia de Jesús. Luego, uno a uno, se indicó de las nuevas parroquias a las cuales deberán atender pastoralmente. Oscar Merciso Guerra Terán, sacerdote de Ocesano, párroco de la Dolorosa de Ibarra. En cambio, el padre Tarquino Alvarado irá a la parroquia de San Francisco de Cotacachi. Como párroco de San Francisco de Cotacachi. Y vicario Furaneo de la zona cuarta. Y para Pimampiro. Padre de Zomero Ramírez Pesa. Parroco de San Pedro de Pimampiro. Y vicario Furaneo de la zona pastoral sexta. El padre Arsenio Pozo tendrá como nueva parroquia la Dolorosa de Priorato. Al padre Jimson Bácter Lomas Arias, párroco de Jesús del Gran Poder. Así también el padre Mario Orbe será párroco de San Luis Gonzaga de Imbaya. Padre Mario Bernardo Orbe Llano, párroco de San Luis Gonzaga de Imbaya. Finalmente se indicó que el padre Narciso Guerra también es designado como moderador de la curia diocesana. Con cámaras de Edimafla para TVN, canal germánico Huamán.